¡Vamos a ver! Hasta las 10 estamos, una horita más, última parte, separo, voy por bloques, es la última parte, la última hora casi ya entrando, en este jueves 4 de agosto vamos a recibir nuevamente a Iván López que está en la calle, escuchamos Iván, adelante. Seguimos en busca de la información y en esta ocasión nos llegamos a la Secretaría de Medio Ambiente para dialogar con Darío Esclares, que es el jefe del programa Recursos Naturales. Bueno, en los últimos días la Secretaría de Ambiente ha dado a conocer cómo viene el tema de los incendios forestales en la provincia, cuántos hectáreas se han quemado y demás, y vamos a charlar sobre este tema con Darío. Darío, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibirme y atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarte y gracias por el espacio. Bueno, qué importante estos números que dieron a conocer en los últimos días a través de la Secretaría de Medio Ambiente sobre los incendios forestales en la provincia. Sí, exactamente. La Secretaría de Estado de Ambiente monitorea en forma permanente los números de las superficies incendiadas porque de esta manera nos permite llevar adelante una serie de indicadores, monitoreos, que nos permite determinar si las acciones que se están llevando respecto a lo que es prevención, las acciones concretas de, por ejemplo, los anillos cortafuegos, que es otra herramienta también de prevención, son correctas, están funcionando y si hay que hacer algún tipo de ajuste. En este sentido, realizamos la primera comunicación del año, donde en estos 7 meses, en el periodo de enero-julio, se vieron afectadas más de 42.000 hectáreas. Si lo comparamos con los años anteriores, si bien falta para que finalice este año, ¿cómo viene el tema de los incendios? ¿Disminuido, aumentado? Bien, estadísticamente estamos por debajo de lo que sería el promedio anual de la provincia de San Luis, que aproximadamente es entre 150.000 y 200.000 hectáreas. Esto no quita que nos falta atravesar toda la temporada alta de incendios, por lo cual el número puede verse incrementado. El año pasado, durante el 2021, tuvimos menos de 100.000 hectáreas afectadas. Y si bien esto parece que el número puede reflejar cierta situación de que es bueno, de que es malo, así sea una hectárea la afectada por incendios forestales, el impacto a nivel ecosistema es realmente muy elevado, es muy alto. Entonces, lo que tenemos que hacer es disminuir y minimizar el riesgo de que estos incendios se lleven adelante, de que se ocasionen. Bien. Darío, qué importante esto. Bueno, ¿en qué se ve afectado, digamos, en general los incendios cuando hay incendios forestales? Porque, bueno, son muchos los sectores que se ven perjudicados y también, bueno, sin hablar el de medio ambiente también. Sí, sin lugar a dudas. Cuando hablamos de incendios forestales, netamente forestales, tenemos afectación directa en lo que son nuestros bosques nativos, nuestros ecosistemas naturales, toda la biodiversidad, la fauna que pierde su lugar, sus nidos, se interviene y se impacta en muchos puntos diferentes del ecosistema, ¿no? Pero hoy tenemos una particularidad, que no es solamente que tenemos incendios netamente forestales, sino que empiezan a aparecer otro tipo de incendios, que son los incendios de interfaz. Un incendio de interfaz es un incendio que se desarrolla justo en el punto donde se complementan la mancha urbana con la matriz forestal. En ese punto, en las zonas de expansión urbana, los incendios forestales son más complicados. ¿Por qué? Porque no solamente afectan al ecosistema, que se hace un montón por sí solo, sino que también afectan a las infraestructuras civiles, a la sociedad, se ponen en riesgo las vidas humanas y toda la conmoción que se genera. Hace muy poquito tuvimos un incendio en carpintería, donde tuvimos que evacuar, aparte del pueblo, se vieron afectadas algunas viviendas. Y no hay que hablar del impacto del fuego en la matriz forestal, que sin lugar a dudas, en un fuego como ese particularmente, que avanzó en forma muy rápida, el daño es realmente incalculable. Por último, Daría, ¿cuál es la época más compleja del año donde se producen más incendios forestales? Y también, ¿qué se le recomienda a la sociedad en general a la hora de estos incendios, que son sumamente importantes y también perjudican, como decíamos recién, al medio ambiente? Sí, hoy en el contexto de cambio climático en el que estamos inmersos, si bien tenemos una época en la que el combustible, la vegetación, está más predispuesta a quemarse, como esta, donde estamos atravesando la estación seca del año, donde empiezan a elevarse las temperaturas, hemos tenido incendios durante todo el año. Es más, uno de los incendios más virulentos que hemos tenido en la provincia fue durante la temporada estival, o sea, sobre la temporada de lluvias, en la localidad de La Finubre, el Paraje de las Palomas, bien en el norte provincial, donde el incendio tuvo en una ola de calor prácticamente los combatientes trabajando con 50 grados de estación térmica. Y fue uno de los incendios más violentos que hemos tenido en los últimos años en la provincia. Entonces, hablar de temporadas altas es por ahí un error, sino que durante todo el año tenemos condiciones donde se pueden propiciar estos incendios. Así que en esta época, particularmente transitando la temporada seca, la estación seca, tenemos que extremar las medidas de precaución, porque cualquier fuego mal apagado, cualquier incendio o un asado mal hecho en el campo, donde no apagamos las brasas, puede llevar a que muy fácilmente se propague por la matriz forestal y tengamos un incendio forestal. Entonces, en ese sentido, entender que todos y cada uno de nosotros, de los ciudadanos y las ciudadanas, tiene un rol en la prevención de incendios, no solamente el gobierno que hace un montón de obras, como por ejemplo los anillos cortafuegos, que son picadas, donde los combatientes pueden trabajar y se corta la continuidad vegetal, sino que también todos y cada uno de nuestro lugar, como ciudadanos, tenemos un rol, que es el rol de evitar que estos incendios aparezcan. El cambio climático genera un contexto de riesgo extremo, pero los incendios en el 95% de los casos se dan por causas humanas. Entonces, es necesario que todos y cada uno de nosotros tomemos conciencia de esto y seamos responsables para con el cuidado del ambiente. Darío, la verdad que ha sido más que claro y muchísimas gracias por recibirnos y atendernos y explicarnos sobre este tema del medioambiente que es sumamente importante. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la visita y estamos a disposición. Hasta allí pasaba la palabra del jefe del programa Recursos Naturales, Darío Sklarek, de la Secretaría de Mediambiente, comentándonos sobre los incendios forestales en la provincia. Nosotros volvemos al piso con ustedes. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias, Iván López, así con toda la información de la Secretaría de Ambiente. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque tenemos más. Nueve con un minuto en Argentina, ¿vale?